¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo! ¡Golazo! ¡Golazo de Espor Huancayo! ¡Golazo de Mimbelá! ¡Golazo! En el Elías Aguirre apareció Mimbelá y con una clase, con una técnica espectacular para dejar parado a Eric Delgado. Para dejarlo como un poste a cualquier arquero le hubiera sucedido eso. ¿Qué tal golazo de Mimbelá? ¡Golazo de Espor Huancayo! 18 minutos, deja pasar, de media vuelta le pega. Hizo un gol parecido contra la U. ¿Recuerdas Gino en el Monumental? Es un golazo. Un golazo. 18 minutos, un error en salida. Estábamos hablando que la U de la quería jugar todas en primera. Eso trae un apresuramiento. El apresuramiento trae imprecisiones. ¡Gol! 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 Una punta fuerte hacia la mano derecha. Estábamos terminando de comentar el buen gol de Mimbelá. Un error en salida. La jugaban rápido. Y este no deja pasar ni un minuto porque en la misma jugada de saque, Ovelar... ¡Gol! 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 ¡Gol!